anoche por otro tema, otro motivo y bueno, eso era lo que queríamos traerle en este primer móvil hablando de seguridad. Ayer se presentó en Sever en una reunión por productores rurales de esa localidad al nuevo jefe de la patrulla rural. En este caso es el inspector David Colasso, quien está a cargo de lo que son las patrullas rurales del departamento de Río Primero y San Justo. Son los dos departamentos que le toca, la regional que le ha tocado a David Colasso, es el nuevo encargado de las patrullas rurales. Anoche se presentó, digamos, en sociedad ante los productores de Sever. Agradecemos la invitación que nos han hecho y hablábamos, hacíamos una nota previa a la reunión para conocerlo. Bueno, nos dice que hace tres semanas se ha hecho cargo de esta patrulla rural. Recordemos aquí en nuestra zona tiene asiento en lo que es cooperativa La Flor, pero bueno, él se va a estar moviendo, como decíamos, en una zona entre Monte Cristo, Sever, San Francisco y obviamente el límite con Morteros, el límite con Santa Fe. Esta es la zona que tiene a su cargo. Si les parece, compartimos la nota que hacíamos antes de entrar a esta reunión con los productores rurales de Sever. Bien, antes de la nota en uno, bueno, hablando de seguridad y hablando de materia policial, tenemos hoy también la cobertura en San Pedro. Importantísimo también hoy la habilitación del destacamento policial, ¿no es menor eso? Sí, sí, hacia allá nos vamos a ir. Antes del mediodía vamos a estar en San Pedro nuevamente porque ya tiene su destacamento policial, su base y bueno, se anuncia nada más, nada menos que la llegada de los jefes de la policía de la provincia de Córdoba para dejar habilitado este lugar, así que también allí estaremos en San Pedro antes del mediodía. Claro que sí. Bueno, nos quedamos con este material que estamos viendo que pasó anoche en Sever. Dale, Dieguito, gracias. Hasta la próxima. Chau, chicos. Buen día. Y estamos aproximadamente hace tres semanas que ya nos hicimos cargo, estamos manteniendo reuniones con los productores rurales locales y también del departamento Río Primero, tendientes a ver la problemática que tienen ellos, ¿no? Y hoy aquí invitado por los productores de Sever. Sí, como usted bien lo dijo, los productores de Sever, bueno, para interiorizarme cuál es la problemática en cuestión y ver si podemos ayudar a que no haya esos problemas, ¿no? Bueno, en estas tres semanas, en esta recorrida que está haciendo, ¿cuáles son las inquietudes que les han trasladado? Bueno, las inquietudes, el tema de algunos delitos menores rurales, temas de algunos robos de granos, de cereales, algún tema de vigiato que se está trabajando, tendiente a esclarecer los hechos. Tenemos una parte de división de investigaciones de la patrulla rural que trabajamos conjuntamente con las fiscalías de la zona para dar una pronta respuesta a esa problemática, ¿no? Son hechos que se detectan gracias a la denuncia que hace el productor rural que se llega a una comisaria o a la unidad judicial y sí, digamos que son hechos aislados que le estamos dando respuesta con el secuestro de algunos elementos ya que están comprometidos al cauce, ya sea alguna arma de fuego también, hemos tenido resultados positivos, así que estamos esclareciendo la mayoría de los hechos. Abarco ambos departamentos, Río Primero y San Francisco, concretamente el departamento de San Justo, estamos recorriendo y bueno, estamos interiorizándonos de cada en cada zona qué problemática tiene. Distintas, son distintos departamentos y cada departamento tiene una problemática específica, cada departamento, ¿no? Sí, tenemos camionetas del 2022, 2023, Nissan, algunos Renault, S10, el personal, contamos con el personal para que patruye tanto las jurisdicciones y sí, lo que me dijo usted, realmente estamos haciendo en esta zona y en el zona del departamento de Río Primero. Yo estoy recorriendo ambos departamentos todos los días. Los productores, por favor, que cuando tengan un hecho, que no duden en comunicarse al teléfono que tiene el móvil de patrulla rural y llegarse a las comisarias locales para efectuar las denuncias. Así que nosotros, en base a los hechos, se realizan los distintos operativos, ¿no? ¿Hay más reuniones en agenda con otras localidades? Sí, hemos hecho reuniones en la zona de Brickman, ahora aquí, y en la parte de Piquillín, en el departamento de Río Primero. Bien, es el nuevo jefe de la patrulla rural, anoche en Sever, ahí nos convocaron Germán y a todos ustedes los televidentes para que tengan de primera línea el contacto con los productores.